¿Alguna vez te ha pasado que tu paz interior está en peligro por culpa de otros? Ya sabes, esas personas del trabajo que siempre están de mal humor, el tráfico interminable, o incluso esas personas en redes sociales que no hacen más nada que criticar. Imagina que tu calma es como un helado delicioso de tu sabor favorito. ¿Dejarías que alguien viniera y te lo robara? Claro que no, ¿verdad? Así que, ¿por qué permitir que te roben o envenenen tu paz interior? Te paso algunos datos para que no permitas que cualquier cosa que suceda a tu alrededor te amargue la existencia. Cuando sientas que alguien o algo quiere colocarte en un estado de estrés, toma un momento para respirar. Inhala paz. Exhala estrés. Con calma, analiza cómo puedes sobrellevar esa situación. Transforma esos pensamientos negativos en positivos. Si alguien está de mal humor y quiere venir a tirar su basura en tu interior, piensa primero un poco e ignora la situación. Solo enfócate en ser agradecido siempre. Si los problemas del mundo te están estresando, date tiempo para ti. No sé si sabías, pero el mundo seguirá girando con o sin ti. No gastes tu energía en lo que no puedes controlar. Pasa tiempo con personas o actividades que te hagan sentir satisfecho y sobre todo valorado. La buena vibra es contagiosa, pero se desarrolla día tras día. No olvides que tu calma es tuya y de nadie más. No permitas que los problemas de los demás se conviertan en los tuyos. No puedes andar de esclavo de todas las cosas que te rodean o te dicen. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien intente robarte la calma, sonríele y sigue adelante. Tú tienes el control de ti mismo. Hasta la próxima.